Hola, mi nombre es Diego. Me encanta, me encanta este gobierno cuando se acerca a la población. Realmente en los municipios se nota cuando está apegado el gobernador a la población. Lo ves en las calles, lo ves circulando por toda la ciudad y realmente se acerca a la gente. Es un gobernador que se ha acercado bastante con nosotros para poder escucharlo, para poder comentarle, añadirle cosas que nosotros necesitemos. Y eso es lo que me agrada, que tengamos más contacto con el gobernador. Y señor gobernador, muchas felicidades. Entonces, estos dos años han sido muy grandiosos, se nota con el cambio, el pueblo lo percibe y vamos por más. Y bueno, la transformación está aquí.